De alguna forma, lo que está reflejando que se haya visto a Puebla desde la FAD Foundation es el trabajo que se ha realizado en el libro desde el BIDIS, desde que se hizo el primer FAD Lab en la Universidad Iberoamericana y que fue, de alguna manera, de los pioneros en este movimiento, pasa ya un proyecto que es un movimiento internacional lo que se ha ido haciendo, vincularlo o poniendo la tecnología al servicio de la sociedad. O sea, ¿cómo entendería que la tecnología debe ser algo que debe estar en función o al servicio del ser humano? Eso me parece que, como concepción, es lo que le ha dado mucho sentido a nivel mundial y que el Ibero, con el trabajo que se está teniendo, ha dejado huella en nuestra ciudad y en algún futuro. Gracias. 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 Gracias.